Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, buenas tardes, estamos transmitiendo desde el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Aquí hay una afectada, es la señora Verónica, su hijo lamentablemente está hospitalizado, resultó grave, está grave en estos momentos a consecuencia del accidente de la ruta 73. Ya hemos visto videos terribles sobre este accidente. Señora Verónica, para que usted de viva voz nos explique cuál es la condición en la que se encuentra su hijo en estos momentos. Mi hijo se encuentra lamentablemente muy mal de salud, se encuentra muy mal de salud. Estamos esperando que baje lo hinchazón, tiene paralizado de pie todo hacia abajo, no se puede mover. No se puede mover. Probablemente quede inválido, paralítico, pero está grave la verdad. El dueño de la 73.01 no ha venido, no me han buscado. Desde ayer hasta el día de hoy salió una aseguradora de Banorte, que quieren hablar conmigo. Que me dan un paso, pero ahora sí que mi hijo no se puede, no puede trasladarse a otro lado. Va a mantenerse acá en el Gómez Maza. Eso es lo que no sé, porque ahora sí que está delicado. Oiga, ha tenido contacto el dueño del colectivo. Hasta donde tenemos conocimiento es una persona que tiene muchos colectivos, no únicamente tiene uno. Así es, es dueño de la 73, unos 4 o 5 unidades, con económico, pues lamentablemente, donde mi hijo trabajaba, la 01, es la 4, la 22, la 8, 19 y no sé cuántos carros. Y en otras rutas, pues es dueño de la 90, 91 y 20, y no sé de otras rutas, no. Que lamentablemente en la 73, las copies que él tiene están en las condiciones, y es modelo desde hace de 2005, 2003, 2004. No sé por qué coordinación de transporte no ha hecho nada, o finalmente, ahora sí que esas unidades, nada más 10 años, trabajan como transporte colectivo. Sí, claro. Oiga, aquí hay ciudadanía que está preguntando evidentemente por la salud de su hijo. Ya hace un momento usted mencionaba esto de que lamentablemente está grave. Hay otra persona que por acá indica de que el chofer se desmayó, pero eso es falso, ¿no? Eso es mentira. ¿Ah, si quieren darle vuelta a este tema? Exactamente, si quieren lavar las manos, porque hasta eso, la mamá del chofer le pidieron ofrecer en la Cruz Roja 100 mil pesos, para que dijera que mi hijo no trabaja con el chino, que es el dueño, se llama, este, Yom, se apellida Yom, Julio Yom, Julio Yom, Julio Chong, Julio Chong, es el nombre de la persona. Sí, y este, y alias el chino. ¿Alias el chino? Sí, le ofrecieron eso, precisamente sale en unos videos la señora diciendo eso, que lo estaban subornando con 100 mil, para que dijera que mi hijo no era chofer de él. Y lamentablemente sí, él tiene trabajando, mi hijo, casi tres o cuatro años con esa persona. ¿Y se quiere deslindar ahora? Se quiere deslindar. Ante este accidente. Ante este accidente. Señora, un llamado que usted quiera hacer a las autoridades, ¿va a buscar evidentemente poder salir de esta situación? Yo lo que quiero es justicia. Yo lo que quiero es que me tienen a mi hijo, ¿a dónde es? Lo que quiero es que mi hijo salga de esto. Y quiero que carguen todo el peso de la ley, que me apoyen todos ustedes. No sé. Su hijo tiene apenas 23 años. Tiene 23 años. Tiene toda una vida adelante. Sí. Sería... 23 años. Lamentablemente es el colectivo, quedó sin frenos. Desde la segunda sección de Chapultepec. El chumper venía salgando, salgando, contando de no tocar con nadie. Claro. Se puede apreciar en el video incluso. Lamentablemente el que salió muy afectado es mi hijo. Claro. Ahora sí que está grave mi hijo. ¿Ha podido hablar con su hijo o lo tienen sedado? No, sí he hablado con mi hijo, pero lo único que él se preocupa es sobre su patrón. Si ya ha hecho algo. Y lamentablemente yo a eso no le puedo decir mi hijo porque lo voy a alterar. Claro. Porque con qué trabajo respira. Por supuesto. Lo único que le digo a mi hijo es que se tranquilice. Para que esté tranquilo. Claro. Y no el afecto de su respiración. Todo eso lo estamos viendo. Señora, digo, yo creo que aquí sería muy bueno también llamar a la misma ciudadanía. Si usted me permite, ¿cuál es la condición económica con la cual ustedes están afrontando este problema? ¿Está pidiendo algún tipo de ayuda a la ciudadanía ante esto que vemos de que simplemente el dueño no hay ningún tipo de reacción? A través de los que me han venido a visitar. Me han pedido mi número de, o sea, dónde poderme ayudar económicamente. Aquí está en el hospital Gómez Maza. Ajá, en el hospital Gómez Maza. En el hospital, están haciendo todo lo posible. Se lo están atendiendo a mis hijos, para que quede claro. Se lo están atendiendo bien. Sí, ahora sí que yo firmé para la intubación. ¿Lo van a intubar? No va a ser. Por el momento ahorita quieren que esté estable. Bien. Y lo único ahorita es que es necesario la operación, pero la operación aquí no tienen los instrumentos, es el material que sale, yo creo, muy caro. ¿Qué le han dicho específicamente en cuanto a la salud de su hijo? ¿Qué es lo que tiene ahorita? Ahorita es lo de la columna. O sea, me dicen que puede quedar en mal. Bien, 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 pero no lo pueden operar. Pero no lo puedo. ¿Usted esperaría que le den ese pase, en todo caso, al sanatorio Rojas, no? Pues ahorita me acaban de hablar en la aseguradora de Banorte, pero realmente no se puede mover mi hijo. Bien. Sí, evidentemente. Sí, realmente ese seguro o ese particular, vienen a operar aquí mi hijo mucho mejor. Señora, aquí nos dicen en los comentarios, le hacen la sugerencia que demande. ¿Ya demandó usted? Todavía no, porque estoy viendo lo de la salud de mi hijo. Claro, no tiene tiempo. No. ¿Va usted a demandar, señora? Sí. Señora, vamos a tener que cortar esta transmisión. Ya vemos que se está un poco conmovida. Y por supuesto que deseamos que la recuperación de su hijo sea para bien. Esta es una entrevista con la señora Verónica. Tiene a su hijo hospitalizado aquí en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Y aquí es donde también trajeron al resto de las personas que fueron, que sufrieron este accidente de la ruta 73. Nosotros los vamos a dejar, vamos a cortar esta transmisión y les pedimos que sigan a través de la plataforma de Alerta Chiapas las transmisiones y las noticias que constantemente estamos subiendo para ustedes. Que tengan un excelente tarde.